Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Malia y sé que en todos los videos que yo hago se me está viendo a mi, pero en este video voy a decir un video de ASMR mostrando mis contactos, mostrando mis cosas con móvil, bueno primero vamos a mostrar todo lo que yo tengo en mi teléfono, así que bueno pues lo hacemos bueno, lo que primero tengo, pues es el editor de mis videos, es como, es igual a, tienen que apretar acá, entran, apretan acá ahí te sale video, post, que esto son fotos, ven, draft, algo así, que son videos con cortados, que no tienen videos, no tienes algún video, parece un video, no, a ver en post, incluso se me trapo la aplicación, no sé que hice ya estoy viendo, pero no quiero esto, mi teléfono está un poco trabado para dominarlo Bueno, ese es el Blog, o sea, como bloqueando Después está esto Que es el Movistar que estoy grabando ahora Pero no importa Por favor, espere Les voy a enseñar como se usa Array, array, array Hay videos grabados Imágenes Bueno, eso no lo pueden ver ¿Qué pasó? Sonido Tres cosas que tienen en el Bueno, después acá tengo Internet que no viene a ver Bueno, YouTube Ya saben que es YouTube Bueno, pues Es lo que todos estaban esperando Array Acá están todos los estados De esta chica Que se llama China Pues deshamos Silenciar los estados Silenciar Silenciar Los estados de China Bueno, esta es otra persona Una amiga mía también Es otra amiga mía Que no me cae nada bien Esta A ver que sube su estado Ok Silenciar Si ustedes quieren una cerveza Del alquil mes Díganme Y yo les doy el nombre de mi papá Consulta La promo De Corona O si Corona Corona Bueno, no importa Bueno Dice súper precioso Solo por hoy Después Bueno, mi abuela pone en su estado En su estado Perdón Buendía 05 Jueve Luka 5 1 Guión 1 1 11 Santa Teresa De Cal 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 Calcuta Si tú lo dices Echaré las redes Muchas veces nos cansamos Tratando de pescar Cosas buenas Y no seguimos Y no conseguimos Nada Nada Tal vez Pero tal vez No te lo doy para divertirse Y si estás alocando Bueno Tal vez Nos falte lanzar Las redes Bajo el mando De Jesús Lo que antes hicimos Solo con nuestro esfuerzo Podremos Hacer Ella puso Hacer Pero capaz Si fue hacer Bueno Mi compañera Si te gusta Alguien Pon Pon yo Pon el nombre De la Inicial Del que te gusta Y nunca se te va A fijar En ti Yo R Nada Ya sé Cual eres Dice Feliz día Del hermano De sangre Y del corazón Feliz día A todo Lo que tenga En su hermanito Feliz día Bueno Ella puso esta foto Que dice Feliz día Mi querida Hermana Bueno La Elena Es la que la bebe Feliz día Mi querida Hermana Que sigas haciendo Lo que estás haciendo Nunca mires atrás Porque tus años Van primero Re lindo Retierne Bueno Mi papá Puso Sábado Sábado Siete De septiembre Hombre Viejo Por Don Ramón Bueno Suerte amigo A romperla Este sábado Bueno La amiga De mi amiga Esa no es mi amiga Con mi reina Puso Mi otra amiga Puso Me parece Bello Te daría No Te conozco Normal Por ti Me da igual Pon yo y te doy un hombre Bueno Y la que es silencio Son esos A Mi prima Vanita No dejes pasar Esta promo Natura No se me carga Bueno Hasta acá El día de hoy Si les ha gustado Dengan muchos likes Suscríbanse Activen la campanita Le mando muchísimos besos Aunque no me pierdan Le mando mucho Mucho Muchos besos Y si quieren ver Más de mis cosas A ver Que más Hay acá Mi tía Nati Pone En las buenas Y en las malas Mis changos Hermosos Los amo Feliz día Hashtag Por siempre Hermanos Bueno Eso es El que saca la lengua Es mi papá El que El que está al lado De mi papá Es mi tío Pepe El que está al lado De mi tío Pepe Es mi padrino Y la que está abajo Es mi tía Nati Bueno pues Y bueno Mi primer Alitazo Es más Promover Promos 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 Así que Ya son medio En la natura Como viendo Pero así Ahora sí Si les ha gustado Este video Dengan muchos likes Suscríbanse Activen la campanita Dejan en muchísimos Comentarios De que quiera Acaba del próximo video Con Moviset Y bueno Adiós Los amo Adiós Los amo Los amo Los amo Gracias.